Y cuando ya todo iba rumbo a... Bueno, tú ya sabes. Stanislav se levantó y se fue. Incluso diría que corriendo. Como si tuviera miedo o algo. Es lógico. ¿Te has visto en el espejo? Bueno, puede ser. Tal vez no le gusto. ¿Cómo puedes no gustarle a un hombre? Que no es para nada ciego. Habla claro con él. No te andes más con rodeos. Si no, será más difícil. Oh, por Dios. ¿Qué es esto? Lev Glevovich, ¿hay algo debajo de su mesa? Al parecer, alguien decidió espiarme. Ya no es seguro este lugar. Oh, la seguridad me está vigilando. No le he hecho mal a nadie. Aunque no. No habrían pegado un micrófono en un chicle. Por otro lado, estamos en crisis. Hablemoslo en un lugar más fresco, ¿le parece, señor? No se puede. Un hombre bien informado me dijo que todos estos aparatos para espiar no funcionan en la sauna. ¿Y nosotros qué hacemos? Entrar en modo de alerta. Eso haremos por ahora. Y ya está. Arréglate el bigote y vamos a revisar que no haya más aparatos en el hotel. Señorita Marple, sacuda toda la ropa. De acuerdo. Y tú, revisa todas las grabaciones de la próxima semana. Punta todo lo que te parezca sospechoso. Ahora tú, el cara de bebé. Sí, Lev Glevovich. Investiga a todos los clientes. ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Y para qué? Y que todos estén alerta. Puede haber alguien con micrófonos arriba. Es todo. Quedan libres. Y todas las reuniones serán solo aquí. Permiso, buen provecho. Gracias. Hay posibilidad de ganar 30 mil. Dólares o euros. Me tienes cansada con tus ideas de oligarca. De hecho, para una persona promedio, 30 mil también es dinero. Y estoy hablando en privado. ¿Y qué hay que hacer? Hace poco actué en una serie. ¿Has visto El soplón de Barones? En resumen, el personaje principal tenía una ardilla. Y yo interpretaba al fantasma de su suegra muerta. En esencia es eso. Bueno, hablé con la chica de maquillaje. Ella también trabaja en otra compañía. Ahora ellos tienen el tema amor de tres. Y le conté nuestra historia buena sobre ti y Fyodor. Y nos están esperando. Gracias. No necesito esa gloria. Puedes cambiar tu nombre, tu profesión. Serás el carpintero Valentín. Félix. Como quieras. Y si te reconocen, puedes decir que eres un actor y solo hiciste el papel. Y habla con Kirill. Con Kirill. Es igual. Constantín. ¿En dónde encontraste estas delicias? ¿Entre los macarrones con albóndigas? Ordené en el restaurante. Y vine aquí, por así decirlo, para no separarme del colectivo. En dos horas, te espero en la habitación 207. Le haremos una hermanita a Estiopa. ¿Y por qué no en casa? En casa, en la noche, los dos estamos cansados. Y el doctor me dijo que en el día hay más posibilidades de concebir. Esa habitación no tiene tele. Nada nos va a distraer. Yo, cornizas y lámparas. Tú, alfombras y zócalos. Buscamos aparatos para espiar. Entendido, amigo. Ajá. ¡Oh, cuidado! Tío Boria, gracias. De no ser por ti, debería la mitad del salario. No creo que tenga problemas para arreglárselas con esa mancha. ¿Dónde está? Ahí está. Una gran mancha roja. Para usted. Escucha, Vladimir. Te pedí que no le hicieras más. Valentina, me duele ver cómo acaba consigo misma. Una mujer tan increíble como usted tiene que vivir la vida al máximo. ¿Me entiende? Se lo ruego. Escuche, yo solo quiero una cita en un pequeño y acogedor restaurante. Pero... ¡Suéltame! Valentina, ¿por qué dudas? Boris. El hombre acaba de gastar medio salario en flores. Vamos, mejor acepta. Vaya. Boria. ¿Ah? ¿Y los micrófonos? No hay micrófonos. Solo un bicho grande, gordo y coqueto. Tal vez Stanislav tiene novia. Y en ese momento su conciencia lo torturó. Cálmate con tu Stanislav. Tal vez sus calzoncillos eran feos o sus calcetines tenían agujeros o... ¿Qué pasó? ¿Viste la serie El Soplón de Barones? Bueno, ahí había un tipo que llevaba un micrófono, ¿no lo ves? ¿Qué cosa? Que a lo mejor Stanislav no quería desvestirse porque llevaba un micrófono. ¿Y por qué no? El propio Lev Glebovich dijo que había un espía en el hotel. ¡Pfff! ¡Tonterías! Stanislav no es un espía. Si fuera tú, le diría ahora mismo a Lev Glebovich. No tenemos pruebas. Vas a tener que hacerle exploración. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué pescado más bonito preparaste, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Ja, ja, ja! Julian tiene la lengua larga. Habló en la televisión sobre nuestro... nuestro trío. Ahora somos celebridades. Estamos invitados al espectáculo de Malajov en la tele. No, gracias. No iré. ¿Y tú acaso aceptaste? Claro que sí. El nombre se puede cambiar. Y no todos los días te ofrecen 20 mil rublos. No voy a avergonzarme delante de todo el país por 20 mil rublos. Oye, ¿y si trato de sacar 25, ¿lo haces? Excuse-moi, llegué un poco tarde. Bon apetit. Hola. Ah, no entiendo quién es él. Siempre los confundo, es Pavel. ¿Dónde está Fyodor? ¿Quién? Fedia. Fyodor se negó. Bueno, ¿qué se puede hacer si el señor Orgullo no necesita 15 mil rublos? Así que él es nuestro Fyodor de ahora. Termina de comer que nosotros te esperamos. Fyodor, vámonos. Tío Boria, ¿qué? Tío Boria, ¿te enloqueciste? Hola, mi fiel y buen amigo Sancho Panza. ¿Qué estás haciendo? Sí, quiero embellecer un poco la cita a los jóvenes para que la recuerden. Seguro que no la olvidarán. Entonces fui a verlo, y él estaba sentado con una pistola justo así, y me dice, ¿sabrán quién es Boria? Siempre recordarán esta cita. Y mientras hablaba, sus ojos se llenaron de sangre. Oh, Dios mío. Qué tontería. O sea, que va a venir, no sé, a hacerse el francotirador. Hola. Hola. Stanislav, yo quería hablar de lo que pasó ayer. Sí, Sinia, mejor luego, ¿no? Tengo mucho trabajo que hacer y solo me tomé un minuto libre. Te lo explicaré, pero después. Está bien. Oh, no, mira tu chaqueta. ¿Dónde la ensuciaste así? ¿Dónde? Oh, tienes algo blanco. Espera, quédate quieto. No lo veo. Ya puedes darte la vuelta. Eso era todo. Ya estás listo. Hasta la noche. Sí, nos vemos. Durante una ovulación, es posible quedar embarazada de diferentes padres. Esto se llama superfecundación. Así es como sucedió con nosotros. Y ahora yo, Vadim y Germán, criamos a nuestras hijas. Gente loca, ¿no? Cuando van a llamarnos, pronto me saldrá sangre de las orejas por esta cosa. Voy a averiguar. Por ahí, entre las filas. Adelante. Quería preguntar, ¿nuestra historia va a salir pronto? ¿Quién es usted? Somos Julia, Félix y Fyodor. Julia, Félix... No se lo han dicho. Su historia fue rechazada por el productor. Dijo que era muy banal, así que lo siento. ¿Cómo que banal? ¿Qué todos los días tienen a una chica que deja un hermano por otro? Y además se ve obligada a trabajar como prostituta. ¿Qué puede hacer? Si su madre... Está enferma, necesita medicamentos. Solo Fyodor puede emplearla. Es un proxianeta. A la de esta cuerda y tendrás una linda sorpresa. Constantín, todo se cancela. ¿Cómo? Si ya preparé todo. ¿Recuerdas a Svetka, Colisieva? Recuerdo. ¡Anastasia! ¿Svetka? Sí. ¿Tú estás...? Bueno, sí. Ahora pesa como dos Svetkas. Hola. Hola. Dí a luz a mi segundo hijo y tengo un poco de peso de más. Eso sí, el doctor dice que después de los 30 eso pasa. ¿Y ustedes cuándo tendrán el segundo? No quiero convertirme en alguien como ella. Bien. ¿Qué hay del pobre Estiopa? Constantín. Estiopa le alcanzará con nuestra compañía. Hola. ¿Por qué estás llamando por video? Quiero mostrarte a Malahov. Ahí está. Toma. ¿Y cómo está todo? ¿Revisaste a Stanislav? Ajá. ¿Y encontraste algo? Bueno, tenía algo como un corsé, pero eso no prueba nada. Simplemente lo usa para enfatizar la figura, por así decirlo. Escucha, deja de cubrir a Stanislav. Necesitas contarle todo urgentemente a Lev. Piénsalo tú misma. Se escapó anoche antes de tener sexo. No quería desvestirse. Hoy le encontraste un corsé en el que puede conectar fácilmente un micrófono. Tiene razones para vengarse de Lev y acceso a cualquier número. Tal vez tengas razón. Creo que hablaré con él directamente. Está bien. Voy a conquistar la escena. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Queridos compañeros, atención. Ahora tendrán que apagar todas las lavadoras durante un par de horas en relación con la revisión por sospecha de la presencia de espías y elementos maliciosos. Cuidado. Gracias por su comprensión. Mira. Señor Boris, ¿esto no es un micrófono? Observe justo aquí. ¿En dónde? Mire aquí. Veamos. Decidiste asustarnos con la pistola de arranque, ¿verdad? Mejor hubieras traído otra cosa. Nadie iba a asustarte. No seas tonto. Sí, cómo no. Bueno, ¿quieres jugar al celoso, eh, Boria? ¿Andar con una pistola? Escucha, no la perjudiques más. Ya déjala. No hay nada a lo que deba aferrarme. Creo que Valentina tiene algo por lo que vale la pena luchar. Estánislaff, ya sé la razón por la que te fuiste ayer. ¿Cómo lo sabes? Bueno, Julia y yo nos dimos cuenta. ¿Lo sabe, Julia? Por favor, no le digas a nadie más, ¿sí? Ah, Julia, ¿podría ayudarnos a encontrar colegas de su trabajo anterior? Pero, ¿de qué trabajo y para qué? Bueno, podrían contarnos más sobre la difícil situación en la que se encuentran, si todo sale bien. La invitaremos a un programa separado con el tema de prostituta a celebridad. ¿Prosti qué? Eh, disculpe. A Julia no le gusta hablar de su vida pasada. No le pregunte eso, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le dijiste sobre mí? Oye, tú deberías darme las gracias porque querían sacar la historia de la lista. Así que agregué un par de detalles. Que te agradezca. ¿Sí? ¿Y mi familia qué? Ellos se reunirán para verme en televisión. Bueno, solo diles, ¿qué actriz no quiere interpretar a una mujer bandida? ¿Has visto Mujer Bonita? Monstruo. ¿Qué? ¿Qué hice? Querías hacerme pasar por prostituta. ¿Qué es lo que dices? Oye, oye, estamos en directo. En el cuarto piso tenemos a un empresario rico, en el segundo, a un petrolero, en el primero un ingeniero de gas y al director de una fábrica de aluminio. Sí. Lev Glebovich, es para usted. Hola, Lev Glebovich. Tal vez no es asunto mío, pero sé que busca un espía. Y bien, oí una conversación en donde se decía que Stanislav no quería desvestirse. Yo que acogí a Stanislav. Y ahora llenó mi hotel de micrófonos. ¡Aplastaré a este insecto! Lev Glebovich, Stanislav no es ningún espía. Tal vez no quería desnudarse porque no le gusta Xenia. No me importa que se haya escapado. No lo dejaré reproducirse. Hola, Xenia, Stanislav no responde. ¿Me oyes? Te oigo, ¿qué pasó? Lev sospecha de Zirsky y se lo está tomando en serio. Dile que se vaya del hotel. Tío Boria, amigo. Préstame tu arma. Cerca de la casa aparece un perro enorme, gruñendo como un demonio. Al parecer tiene rabia. Vaya. Si no me crees solo, préstame el arma. No haré nada malo. Ay, Beke, ¿crees que estoy loco? Mi cabeza está bien fija sobre los hombros. Y esta es solo una pistola de arranque. ¿Comprendes? Y es... Es solo un arma de arranque de fogueo. Me sirve. No tardaré mucho. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya casi nos van a llamar. Tranquilo, estoy aquí. Gracias a Dios. Oye, Julia, me equivoqué. No es nada personal, es solo por el dinero. Sí, de acuerdo. Así es. Además, he añadido unos detalles a tu imagen de Félix. ¿En serio? Le dije al editor del programa cómo me alejaste de Fyodor, me secuestraste, me encadenaste un motor, me tuviste a pan y agua, bueno, y me violaste hasta que me acostumbré a ti. A ver, a ver, entendí bien. Tengo que decir a todo el país que soy un violador. Debiste pensar antes de hablar. Por cierto, en un par de años tenía planes de trabajar con Bondarchuk y me arruinas la reputación. Bueno, al menos en parte dije la verdad y aquí estás. ¿Qué dijiste? ¿Qué qué dije? ¿Por quién dejaste a Fyodor? Por su mejor amigo, ¿verdad? ¡Eres un desgraciado! Oye, sí, tranquilos, tranquilos, sí. Lo siento, pero debemos informar a la policía de cualquier problema. ¡Chulia, Chulia! Solo dile, ¡Chulia! ¡Chulia! ¿Has visto a Stanislav? Hola, lo siento, el teléfono estaba en silencio. ¿Pasa algo? ¿Dónde estás? Hablando con un cliente, acabo de terminar. ¿Lev Glebovich? Stanislav, sal de ahí. ¿Estás? Lev encontró a Stanislav. Oiga, ¡Lev Glebovich! Señor. ¡No te libraran de ese idiota! ¡Lev Glebovich, no sé de qué me está hablando! Solo dime para quién trabajas. ¡Habla! Para Tatarino, para Menjo o para la banda de Khabarovski. ¡El micrófono! ¿Lo tienes? ¡Lev Glebovich! Tranquilo. ¡No intercedas por este flacucho podrido! ¡Sabía lo que se estaba metiendo! ¡Lev Glebovich, por favor, no lo haga! ¡Quítate la ropa! ¡Quítate la ropa, te dije! ¡Opa! ¿Qué es todo eso? Me disloqueé un hombro en el gimnasio. ¡Diablos! ¡El momento que llega al corazón, mamá! ¡Quítate todo lo demás! ¡Lev Glebovich, por favor! ¡Rápido! ¡Ansa y drive! ¡De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo! ¡Adelante! ¡Quita las manos! ¡Lev Glebovich, que las quites! Sí, no estás muy proporcionalmente desarrollado. Ya entiendo. Bueno, parece que está todo claro. Solo hay algo que no comprendo. ¿Por qué fue que huiste ayer? ¡Ofendiste a la chica! ¿Te repito la pregunta? No. Estaba nervioso. Nunca antes había estado con nadie. Esa es la verdad. Jamás. ¡Diablos! Todavía no sé quién me está espiando. ¿Acaso has visto a alguien sospechoso? No. ¿Ya puedo vestirme? Anda. Y devuélvele el arma a Boris. Con cuidado, ¿sí? Bien, eso es. Agárrate de mí. Buenas noches. Boris, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! ¿Estás borracho? Sé que es una pistola de arranque. No, esta vez estoy sobrio. La pistola es realmente de arranque, pero... En los noventa la gente venía a verme para que se la cambiara y la hiciera del final. Bueno, espero que sepas de qué estoy hablando. Boris, hagamos una cosa. Oye. Hablemos como gente adulta, ¿sí? Por favor. Borja, amigo, por favor, no hagas nada. Tranquilo. ¿Qué haces? Yo les deseo felicidad. Que su vida esté llena de mucha emoción. No, 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 no. Siento haber pensado por un segundo que tú eras un espía. También perdóname. ¿Y por qué? Por escapar ayer como un idiota. Y por tener que enterarte de todo en circunstancias tan vergonzosas. Si pudiera regresar a ese momento, habría hecho algo totalmente diferente. Supongo. Tío Borja, no te deprimas. Valentina y Vladimir ya fueron cada uno a su casa. Lo vi todo. Constantín, ya lo pensé. Estiopa tendrá una hermanita. Señorita Anastasia, me gusta su actitud. Pero no como piensas. Vamos a contratar a una madre sustituta. ¿No es genial? No tendré que arruinar mi cuerpo y Estiopa no estará solo. Bueno, piénsalo. Tómate tu tiempo. Tal vez yo pueda convencerte de alguna manera. Hola. ¿Por qué nos encontramos aquí y no en el restaurante? Toma. Lo encontraron esta mañana. Alguien me está espiando. Tienes que despedir a todas tus camareras. Limpian pocas veces debajo de la mesa. ¿Qué dices? Lo puse debajo de tu mesa. Hace una semana, cuando bebimos por mi cumpleaños, ¿recuerdas? Quería verte entrar en pánico. Sabe, al principio solo éramos amigos. Y luego, Aslan Bexerkevich comenzó a prestarme atención. Me encontré en un callejón sin salida. Sin saber qué podía hacer. ¡Qué rata! ¡Qué rata! Hola a todos. Me llamo Stanislav. Tengo 19 años y estoy aquí porque... soy virgen. Hola a todos. Hola a todos. En fin. La primera vez que intenté hacerlo fue cuando tenía 15 años con mi compañera de clase. Pero su padre nos descubrió y me dijo que me rompería las piernas hasta dejarme cojos y hacía algo. Fue horrible. La semana pasada me pasó eso. Luego, cuando tenía 17 años, conocí a una chica que era 7 años mayor que yo. Ella me llevó a su casa, pero en el momento en que ya estábamos en la cama, su esposo regresó inesperadamente. Bueno, todo acabó. ¿Cómo que marido? ¿Querías acostarte con una mujer casada? ¡Mejor te quedas virgen para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué te ríes? Me lo dijo en secreto el pobre. Disculpa. Me imaginé a nuestro Stanislav huyendo de este marido. Tiene un trauma psicológico. Ahora incluso tiene miedo de probar. Muy bien. Creo en ti, amiga. Tú serás la primera, como Gagarin. Te convertirás en una guía en el mundo de los placeres cósmicos. Luego comparará a todas sus mujeres contigo. ¿Qué mujeres? ¿Cómo que qué mujeres? Según las estadísticas, un hombre tiene un promedio de 10 parejas íntimas en su vida. Así que lo probará todo y comenzará a confirmar las estadísticas. Termina. Tu te. Vamos tarde al trabajo. Hasta el grifo se ha abierto por nuestra conversación. Por cierto, hay que llamar al fontanero. Tío Boria, préstame dinero para una nueva goma. La mía ya tiene seis años. Pronto va a ir a la escuela. ¿Y a mí quién me presta? Vente el coche y compra la goma. Tío Boria. ¿Las camareras están autorizadas para robar? No entendí. Él no compró ese auto con su salario. Porque tú y yo somos honestos. Solo mira lo que conducimos. Él de alguna forma vive a lo grande. Le compró entradas costosas a Valentina. Cuestan como la goma de tu auto. Entonces está robando, es seguro. Confía en mí. Sí, yo tengo el ojo fino. Está bien. Hablemos con Leoni. Él sabe. Sí, vamos. ¿Y qué tal? Está bien. Mira lo amplia que es su pelvis. He visto mejores pelvis. Ah, Constantín. Bien, vamos más en serio. Es joven y es pelirroja. Como yo. Tal vez sea la única ventaja. Y su salario no es muy alto. Debe necesitar el dinero. Es nuestra madre sustituta ideal. Sí, puede ser. Bien, mejor tú no digas nada. Lo haré yo misma. ¿Quieres que yo hable? No, no lo hagas. Lo arruinarás. ¿Cómo que lo arruinaré? Bueno, este tema es delicado. Hay que insinuarlo con suavidad. Tú no podrías. Es seguro. Te conozco. Soy estúpido y no se me puede confiar nada. Oye, no. No me refiero a eso. Entonces lo haré. Voy a hablar con ella sinceramente y con delicadeza e insinuando. Poco a poco. Sí. ¡Mi desvergonzada! ¡Ay, Beck! Ana, belleza. Hoy hace dos semanas que no hemos hecho tap-tap. Si tu tía Ainur no viviera con nosotros. La tía Ainur no está aquí. ¿Sí? Estoy sufriendo. Ana. ¿Puede hacerlo más rápido? Tengo a un cliente abajo sentado bebiendo café. Yo vine a ayudar. Sí. ¿Hola? Hola. Cuando termines aquí, ve a la 308. Hay un cliente que ordenó una limpieza. Claro. Vamos, ve, ayudante. No tengo tiempo. ¿Estás? Sí. ¿Hay entrada en la habitación presidencial esta noche? Parece que no. ¿Por qué? No. Por nada. Papá, hola. El grifo de la casa se rompió. ¿Crees que podrías ir a repararlo? Si está roto, hay que cambiarlo. Puedes hacerlo tú misma. Vladimir, dígame, ¿limpió la habitación presidencial? Todavía no. Tengo dos habitaciones estándares y luego la presidencial. Papá, ¿vas a venir tú o tengo que llamar a un fontanero? Iré cuando tenga tiempo. Gracias. Muy bien, Vladimir. Ya no es necesario que limpie la habitación presidencial. Ahora la va a limpiar Julia, que se ha relajado por completo últimamente. Señora Valentina, ¿no le importa? De acuerdo. Bien hecho. Que no se relaje demasiado. Pues bien, yo no insistiré. Toma, pon esta allá también. Hola. Hola, ¿cómo vas? Oye, ¿dónde pongo las servilletas sucias? Pues, ¿dónde siempre? ¿Y las limpias? Oye, no eres nuevo aquí. Ahí están. Ah. ¿Algo más? Oye, ¿tienes novio? No. ¿Por qué quieres saber? Es que eres joven y pelirroja y con una gran pelvis. Escucha, quiero hablar contigo. Sé que no tienes a nadie ahora. Entonces, ¿a nadie le importaría si... Nosotros... Escucha, ¿sabes qué? En realidad tengo que limpiar, así que vamos. Ya, vete. Sí, está bien. Hablaremos más tarde. Comisaroba, ya veo que no importa si está casado, solo si tiene dinero. ¿No viste? Es él quien me busca. ¿Ah, sí? Díselo a su esposa. Pues se lo digo yo. Yo se lo digo. Creo que ya. Parece que funciona. Eso es. Dejaremos el cebo en la presidencial. No se la robará. No podrá librarse. Ya lo vas a ver. Oye, tío Boris, ¿sabes que no está permitido instalar cámaras en el hotel? La justicia está por encima de la ley. Sí, me van a dar las gracias por atrapar a esta babosa infragante. Toma. Una cliente los olvidó y no pudimos devolvérselos. ¿Seguro que va a limpiar la presidencial? 100%. Toma, ve a instalarlo. Ay, ve que ya que no estás haciendo nada, ve al apartamento de mi hija. Tiene problemas con el grifo. Está roto. Luego puedes irte a casa. No, no te imaginas. Qué descarado. No le dio vergüenza. Le contaré a Anastasia a dónde vas. ¿A dónde crees? A la presidencial. Oh, vamos. Hazlo como se debe. Hace 19 años que nadie la limpia. Hola, Anastasia. Tengo que hablarte. Hola. ¿Cómo estás? Te ves bien tan, tan fresca. Gracias. Mira, hace un rato vino a verme tu Constantín. Por así decirlo, con una propuesta muy inusual. Fue a verte. Bravo por él. ¿Y estás de acuerdo? ¿Qué quieres decir? ¿Tú lo sabes todo? Por supuesto que lo sé. ¿Cómo no iba a estar al tanto? Yo misma se lo propuse a Constantín. Y yo elegí tu candidatura. Por supuesto que me siento muy halagada. ¿Y tú en general ya no puedes o qué? Bueno, tengo un trabajo. Una carrera. No tengo tiempo para esas cosas. Y Constantín me lo está pidiendo. Por eso nos dirigimos a ti. Oye, Julia. Tómate tu tiempo. Piénsalo. Y, por cierto, ¿estás de acuerdo con el pago? ¿Cómo que con el pago? ¿En serio? Bueno, encontré que el precio es de unos 10 mil euros. ¿Estaría bien? ¿Cuánto? Bueno, 15. Por favor. Lo necesitamos. Salvarás nuestro matrimonio. Bueno, mira, si es lo que quieres, lo pensaré. Sí. Entonces. Piénsalo, por favor. 15. Sí. Salvarás mi matrimonio. Hola, tío Boria. La señal está llegando. Ponla en algún lugar y sal de ahí cuanto antes. Entiendo. Está bien así. Bueno, quizás un poco más a la izquierda. Así está mejor. Muy bien. Hoy no hay nadie en la habitación presidencial. Está totalmente a nuestra disposición. Pepe, ¿pero qué es esto? ¿Qué están haciendo allí? ¿Y si alguien entra? ¿Y si alguien entra? Nadie va a entrar. Vladimir tenía que limpiar aquí, pero cambié con él. No estoy casada. No estoy casada. Y a mi padre no le importa. Relájate. Pero si papá está en contra... ¡Cinia! Oye, tío Boria, son adultos. No molestes. Solo analicemos. ¿Analizar? Si Leonid está espiando. Ya no mires más. ¡Hija! ¡Cinia! ¿Papá? ¡Es papá! ¡Cinia, abre la puerta! ¡Cinia, esto es una broma! ¡Cinia! ¡Abre la puerta, por favor! Papá, ¿qué quieres? ¡Cinia, hija! Vine a verificar el aire acondicionado. ¿Qué? ¿Qué aire acondicionado? ¿No has ido a reparar mi grifo? El grifo, por supuesto. Estoy mintiendo. Oh, Stanislav. ¿Cómo estás? ¡Estás! ¡Espera! Te lo dije. Tú misma viste lo que pasó. Más precisamente, lo que no pasó. No, es una coincidencia. ¿Vamos a otra habitación? Todas están ocupadas y por lo general las personas normales hacen estas cosas en casa. ¿Y tú cómo sabes eso? ¡Estás! Perdón, no es lo que quise decir. ¿Qué clase de día es este? No atrapamos a Vladimir. Y Sinia se vio en una situación tan bochornosa. Sí, qué bueno que los míos son aún pequeños. Tío Boria, mira. Hallé esto detrás de la cortina. Parece una cámara. Parece que no somos los únicos que investigamos aquí. Esta habitación no está nada mal. Sí. Bueno, es temporal. Ahora Vladimir terminará las reparaciones en el nuevo apartamento. Me mudaré y será aún mejor. Vladimir es muy bueno. ¿Por qué no tengo uno así? Bueno, como te digo, eres muy correcta. Sé más simple. Si te lo dan, tómalo. No te ofrecen, pide. Mientras seas joven y hermosa. Constantín, ven. Ya hablé con Anastasia. Súper. ¿Y entonces? Bueno, ella me explicó su situación. ¿Qué te parece nuestra oferta? Bueno, yo en realidad no soy de esas. Pero si ambos lo necesitan, estoy de acuerdo. Súper. ¿Y cuándo sería? No sé. Si tanta prisa tienen, vamos ahora. ¿De quién será todo eso? Esta cámara la hallamos en la habitación presidencial. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver? ¿Y bien? Hace mucho que espías a las damas de la habitación presidencial, ¿no? Culpable. Chicos, ustedes también son hombres. No me resistí. No se resistió el inocente joven. Ahora Valentina sabrá con quién están tanto. No, no, tío Boris, tío Boris. Está bien, tío, ya, tranquilo. ¿Qué te pasó? Bueno, siéntate y escribe por voluntad propia. No queremos escándalos en el hotel. Boris, ¿estás bien? Sí, lo estoy. Muy bien. Mensaje de Kostia. Vamos a casa de Julia a hacer a nuestro hijo. Espera, ¿por qué no arreglas el grifo primero? No, el grifo esperará. Bueno, estamos en casa. Seguro que nadie nos molestará aquí. Además, mi marido no va a venir pronto. No se sabe la dirección. Lo siento, broma estúpida. Señora Valentina, Vladimir quiere renunciar y escribió una solicitud clara y concisa. ¿Y por qué tan de repente? Un momento. Vladimir, supe que renunciarás. ¿Yo? ¿Y por qué lo haría? ¿Cómo que por qué? No se debe espiar a las mujeres. Instaló una cámara en la habitación presidencial. ¿Espiar, Boris? Disculpe, ¿pero qué pasó? ¿La ardilla le trajo nueces? Boria, esto es demasiado. Demasiado. Leonid, enséñame la cámara. ¿De qué cámara hablas? ¿Perdón? Pues de la cámara que encontramos en la habitación presidencial. ¿Cómo qué cámara? Deberías dejar de beber. Señora Valentina, no sé de qué está hablando. Yo solo vine a cambiarme el telantal. Es todo. ¿Qué sucede? ¿Pero qué Judas? ¿Ves que acaso lo sobornó? Ya verás, cara de papa. Señora Valentina, desde que se separaron, está un poco loco. Adelante. Escucha, no puedo hacer esto. No está bien. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso cambiaste de opinión? No, es que por el dinero. Creo que es estúpido. No te preocupes. Tenemos el dinero. Bueno, si tú realmente necesitas ayuda con Anastasia, mejor lo hago gratis. Está bien. Eso es mejor. Oye, esa no es mi habitación. Por Dios, ¿qué están haciendo aquí? Algo normal. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿No deberían estar todavía en el trabajo? Mira quién lo dice. Definitivamente es una maldición. Antes, no traías hombres casados aquí. De hecho, Anastasia me lo pidió. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te pedí? Dímelo a la cara. ¿Seducir a mi marido? Decidieron organizar una orgía aquí. Pero qué pervertidos. Anastasia, ¿qué haces aquí? Nosotros pervertidos. ¿Y tú qué pediste? Por el bien de su carrera. Le paga a otros para que se acuesten con su esposo. ¿Te acuestas con él por dinero? Todos se acuestan con todos. No te pedí que te acostaras con él. ¿Cómo que no lo pediste? Claro que lo pediste, Anastasia. Tú misma querías que nos diera un bebé. ¿Cómo lo iba a hacer de otra manera? ¿Qué? ¿Un bebé? ¿De qué hablas? Constantín, la subrogación es cuando se planta un embrión de un tubo de ensayo. ¿Qué? ¿A quién plantan? Oigan, váyanse al diablo. Saben, eso no fue para nada lo que acordamos. Buenas. El tío Boria dijo que tenían el grifo roto. Voy a arreglar este armario. Primero, luego el grifo. Lo siento mucho. No puedo creerlo. Bueno, supongo que me voy. Sí. Hasta mañana. Sí, sí, hasta mañana. Me di los sostenes porque quería regalar uno a una chica. Bueno, a mi mamá. Ya no te preocupes, tío Boria. Ahora tenemos cuentas personales con él. Y estamos de tu lado. Seguro que sí, amigo. Sí. Sí. Valió la pena esperar 19 años. Y... ¿Tú sabías que estadística... Amor, te traje tu late favorito. Ya no ruegues, mujeriego. Vamos, cariño. Solo fui allí porque quería hacerte sentir bien. Sí, yo solo vi a quién ibas a complacer. Anastasia, Constantín, ¿aún buscan una madre sustituta? Hotel Gran León, Stanislav, lo escucho. Sí, entendido. Stanislav, aquí trabaja Sinia Zagorodna. ¿Cómo la encuentro? Lo siento, pero no tengo derecho a responder preguntas sobre nuestro personal. Bueno, no contestes. Tan solo llámala, ¿bueno? Para cualquier pregunta relacionada con el personal, póngase en contacto con Recursos Humanos. Oye, niño, ¿por qué eres tan pesado, ah? Lo siento, pero creo que he respondido a todas sus preguntas. Y eso es todo, por favor, permiso y discúlpeme. Escúchame. Y ahora hazlo bien. Hola. ¿No respondes al teléfono? No, no lo escuché. Bueno, ¿y qué esperas? Abraza a mamá. Ahora, escúchame bien. Hola. ¿No contestas el teléfono? No lo escuché. ¿Y qué esperas? Abraza a mamá. ¿Por qué no estás en la conferencia? Tengo un par de horas libres y decidí pasarlas con mi hija. Así veré dónde trabajas y además con quién. ¿Qué chicos más guapos tienen aquí? ¿Tienes a alguien? Sí. ¿Me lo presentas? Mamá, no empieces. Lo siento, tengo que irme a trabajar. ¿Por qué no me lo presentas? ¿No me va a gustar? ¿Es viejo? ¿Pobre? Mamá, ya basta. No es el momento. Si quieres cenamos esta noche así como acordamos. Ahora tengo que irme. Hay mucho trabajo. Es precisamente sobre el trabajo que quería hablar contigo. ¿Cuánto? Bueno, con la propina, más o menos 37, 38 mil rublos. En Barnaul te espera un puesto de gerente en cualquiera de mis salones con un salario de 50 mil, más premios. Oye, Xenia, ¿en dónde andabas? Mi hija no anda por ahí. Es su hija y mi subordinada. 205. Y en Barnaul nadie te gritará así y no limpiarás inodoros. No soy la que los limpia. Tío Boria, te he observado durante dos años y he llegado a la conclusión de que eres alcohólico. ¿De qué hablas? Es una degustación. Es la primera vez que agrego menta a mi bebida. Hay que probar si la complementa o está de más. Ah, bueno, un experimento. Eso es bueno. Yo también cogí el pastel con pollo hoy. Hola, Boris. Como si no nos hubiéramos separado. Así es como te recuerdo, querido. Aquí solo hay dos gotas. Una degustación. Y la excusa sigue siendo la misma. Bueno, tú también estás en lo tuyo, molestándome desde que entras. Pero está bien, hace años que no nos vemos. ¿Sabes? Creo que te ves bastante bien. En serio, te ves muy hermosa. Gracias. Bueno, ¿y qué has venido a hacer a Moscú? Es solo una pregunta. Tengo una conferencia de cosmetología. Y de paso visitar a mi hija. No te preocupes, ella está bien. Su padre la está cuidando. Está limpiando baños justo ahora. Y yo soy Ibeg, el socio del tío Boria en el negocio de la hostelería. Bueno, llegaré tarde a la conferencia. Después hablamos. Oh, tío Boria. Tu exesposa es muy hermosa. Sí, es una señora bien cuidada. Tienes suerte de que Valentina esté en algo con Vladimir. ¿De qué estás hablando? Es que estaría celosa de tu ex. Oye, tú no eres tan tonto, querido amigo. Es una buena idea. Sí, mis neuronas funcionan. ¿Cómo me viste? Ahora resulta que todos bromean. Si nos pagaran por cada broma, ya nos habríamos hecho ricos, no hay duda. Sí. ¿Cuál es el problema? Deberías pensar en actuar. ¿Y lo necesito? Soy cocinero, trabajo con las manos, no con la boca. Solo Fyodor se ríe de tus bromas. ¿Qué dijiste? Yo soy objetivamente gracioso. Sí. Sí. Comprobémoslo. Hoy hay una fiesta en el bar con micrófono abierto. Todos pueden subir al escenario, bromear. Yo estaré ocupado. Uh, habló la gallina. Oye, ¿tú crees que tengo miedo? ¿Que soy algún tipo de cobarde? Está bien, como quieras, voy a actuar. Pero, ¿y qué obtengo a cambio? Si todo el salón se ríe, me das cinco mil. Y si no se ríen, me los das a mí. ¿Solo cinco mil? Perderé mi jornada laboral, tendré que preparar las bromas. Cinco mil. Haré mucho más que cinco mil. Cuando todos ahí se orinen con mis buenos chistoretes. ¿Te imaginas que sí orinen? ¿Sí? Ok, cinco mil. ¿Cuánto llevas aquí? Bueno, un minuto y medio. ¿Por qué no hablaste? No sabía cómo empezar. Mira, lo que pasó ayer entre nosotros, ¿eso significa que ya somos una pareja? Tal vez. Entiendo, ¿ok? ¿Por qué te preocupa que no te presente a mi madre? No, ¿qué tiene que ver eso? Porque no lo hiciste. Porque ella siempre rechaza a todos mis chicos. A ella no le gusta a nadie. Por la noche volará a Barnaul y todos estarán más tranquilos. ¿Y has tenido muchos chicos? Ah, setecientos cuarenta y tres. Ah, bueno, sí, contigo son setecientos cuarenta y cuatro. Relájate. Siento interrumpir, Xenia. Tu madre se me acercó. Alexei, ¿es usted el gerente del hotel? Así es. Tan joven y ya es jefe. Tengo una petición. Xenia, mi hija, trabaja para usted. Sí, nos conocemos. Perfecto. ¿Podría despedirla? ¿Y? No lo hice. Dije que no podía decidir por ti. Gracias. Sí, de nada. Solo no se lo digas a tu madre, ¿de acuerdo? Alexei, ¿todo está bien? No puedo decidir por ella. ¿Tú crees que mi hija tiene que limpiar los inodoros aquí? No. Despídela, niño. No puedo. Esos asuntos se resuelven con el propietario Lev Glevovich. ¿Eres un pervertido? ¿Ahora pagas para que te toquen? Me torcí la pierna. Vaya. Sí que es interesante tu mamá. Lo es a su manera. Este rociador no funciona bien. Déjame ver. A ver, veamos. Seguro que hay que cambiar la farsa. ¿Lo ves? Creo que se puede solucionar. Revisemos... Oye, tío Boria, tu exesposa es muy guapa. Sí, eso no se lo quita nadie, es verdad. Es tan sexapilesca, ¿cierto? Oye, se dice sexy, querido Aibe, que tienes que hablar bien. Sexy, ¿entiendes? Y sí, lo es. ¿Y cómo te miraba? Oh, sí, 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 lo notaste. ¿Ya arreglaste la plancha? Discúlpeme, ¿qué? La plancha. La plancha. Dos minutos. Funciona. No funciona, hay que cambiar la boquilla. Tú lo dijiste. Me refiero a ella. Mamá. ¿Cuál es la emergencia, hija? ¿Por qué pediste que me despidieran? ¿Y para esto salir de la conferencia? Podríamos hablar de eso por teléfono. Te lo voy a repetir una vez más. A mí me gusta trabajar en este hotel, ¿de acuerdo? Por favor, ya déjame en paz. Claro. Te enamoraste. Dime quién te nubló el cerebro aquí, hija. Mamá. Entonces dime qué es lo que te mantiene aquí. Bueno, la matriz está cubierta. Señora Valentina, le juro que el pelo en el baño no es mío, es del cliente. ¿Pero no lo viste? Es calvo como un huevo. En fin. Ay, ve. Píntate los labios y bésame en la mejilla. ¿Qué? Tío Boria, ¿te aburriste totalmente de las mujeres? Oh, llegó mi suplente. Justo a tiempo, por cierto. Píntate, te lo estoy pidiendo. Que la llama de los celos encienda. Ah, entiendo. Como para que piense que somos amantes, ¿no? ¿Qué? ¿Estás loco? Mi exesposa usa exactamente este tipo de labial rojo. Ah, ahora sí lo entiendo todo. No haré eso. Ay, Beck. Eres como mi hijo. Eso sonó poco agradable. Entiende que siempre es la última vez para ti. Anda ya, bésame. ¿Por qué vine a Moscú? Sí, Nia. Siempre me sacas de que yo. Valentina, su madre vino a verla. Díganme, ¿por qué todos me están mirando de esa forma? Papá. ¿Ah? Límpiate la mejilla. ¿Qué? Ah. Ah, vaya. Tu madre se me abalanzó. Creo que me echaba mucho de menos. Oh, Beck. Estoy escribiendo un artículo sobre trabajadores extranjeros y... Oh, vaya. Tienes una personalidad muy trans-I-Beck. Trans-I-Beck. Uy, así que tu mujer sexy se abalanzó sobre ti. Que sean muy felices. ¿Por qué no te limpiaste? Me miré en el espejo y me acordé de mi hermana. Nos parecemos mucho. Esta habitación es solo para el personal. Oye, Valentina, no quiero pelear contigo, pero tengo una propuesta de negocios para ti. Mi corazón sangra cuando veo cuánto gana mi hija es algo aterrador, teniendo en cuenta los precios de Moscú. No es hora de darle un ascenso. ¿Qué más ascenso? Ya es mi suplente. ¿Quieres que ocupe mi lugar? ¿Y si es tu suplente, por qué solamente recibe 32,000? Porque así es como funciona. Uye, ¿no puedes parar mientras estamos hablando? ¿Quién eres tú para decirme qué haces? Es hora de que te retires y en vez de eso te quedas aquí y no le das paso a la juventud. ¿Perdón? Toma tu sobre y vete de aquí antes de que te eches. Bueno, cuéntame, ¿ya están hablando de ti en el hotel? En realidad no es que alguien colgue un cartel en la puerta. Dormitorio de luna de miel. Oh, los rumores del hotel se extienden rápidamente. Rumores. Mira, voy a invitar a mi exesposa a salir. Iremos al restaurante, cenaremos. Anastasia tiene la lengua larga y en poco tiempo, en media hora, ya todos hablarán de nuestra cita. No te preocupes, de ti se van a olvidar. Bueno, no de inmediato. Por supuesto. Mira, no te preocupes, es... Tu mamá siempre quiere lo mejor para ti. Sí, ya lo sé. Oye, Xenia, ya no eres mi asistente. Dale las gracias a tu madre. Cariño, ¿qué es esto? Un cuchillo. Ah, si lo sabes. La próxima vez podrías cortar la sandía y no comerla con una cuchara. Oigan, lo siento. Claro, probablemente no han tenido sexo en mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué? Bueno, estoy escribiendo este stand-up. La rutina es un tema interesante. Han estado casados por mucho tiempo. ¿Cómo reemplazan el sexo y las series y eso? Lárgate. Ya me borro. Bien hecho, mamá. Casi lo logras esta vez. Me quitaron el cargo. Mi niña, honestamente, quería lo mejor para ti. Quería que te subieran esa miseria de sueldo. ¿Quieres lo mejor? Sí. Pues vete. ¿Alguien me va a servir? Disculpe. ¿Quiere que le haga un té, tal vez? Mejor vodka. Sabe, en su estado creo que es mejor prepararle té o una infusión de manzanilla. Mocoso, no eres quien para decirme qué es lo mejor para mí. Admito que soy joven, pero yo solo... Oye, chico, un consejo. Tráeme vodka en silencio. Entiendo. Espera. Primero discúlpate con la dama. Disculpe. Hazlo ya. Híncate. No hace falta. Desaparece. Soy Leo. El dueño de este hotel. Irina. No es muy cómodo beber en el pasillo. Tal vez quiera cenar en el restaurante. Veamos con qué nos sorprende mi cheve estrella. Sí, ¿por qué no? ¿Eres estúpido? ¿Crees que deberíamos beber vodka sin algo para acompañarlo? Diles que pongan la mesa, que se apresuren. Ahora mismo. Oh, disculpe, por favor. Un momento. Hola, Irina. Tú y yo nos encontramos de una manera tan extraña. ¿Por qué no nos sentamos a cenar? Boris, tengo otros planes. Irina, no somos tan extraños. Tenemos una hija en común. Tendremos que cuidar nuestros nietos, ¿verdad? Por cierto, ¿no sabes con quién está saliendo ella ahora? Claro que lo sé. Bueno, es un poco complicado para una conversación telefónica. Bueno, vamos a cenar. Lev, por favor, perdone. Es un asunto urgente. No puedo cenar con usted. Qué pena. Bueno, espero que nos veamos de nuevo. Chica, las langostas son las mejores para este vino. Por cierto, las sirven en mi restaurante. ¿Quieres cenar? Verás, tu madre va a cenar con Lev. ¿Estás seguro? Absolutamente, yo mismo. No, reservé una mesa para ellos. Lev me lo ordenó. Es todo. Ahora sí que me va a despedir. Tienes una botella de champán, una botella de vodka y langostas. Prometí langostas. Y las langostas, si las pide, le dirás que tampoco hay. Sí, Irina. La mesa está en el segundo piso. Oh, Irina. Boris, ¿qué te pasa? Ya sabes que te extrañaba. Es todo. Y basta, Boris. Lev Glebovich, va a venir mi madre a cenar con usted. Vaya, ¿te dio a luz a los ocho años? Y, accidentalmente, ella le va a pedir que me despida. Es interesante. Ahora estaba pensando que Moscú está creciendo en amplitud. Y creo que pronto llegará el metro a mi casa en Mosaiski. Directamente hasta mi propio jardín. Es increíble cómo cambia la vida, ¿no? Qué cosas, ¿no? Bueno, no sé por qué solo hablo de mí. Qué aburrido. ¿Cómo estás tú? Boris, ¿qué te pasa? ¿Algo que quieras decirme sobre nuestra hija? Se supone que para eso es esta cena. ¿Qué quieres que te cuente de ella? ¿Qué clase de novio tiene? ¿Es algo turbio? Ah, pues no, toque. Ya sabes. A mí me gusta mucho trabajar en su hotel. Y quiero lograrlo todo por mí misma. Excelente. Respeto a las personas que se abren paso por sí mismas en lugar de estar llamando constantemente. Papá, compre un auto. Papá, dame trabajo. Papá, entiérralo. ¿Un consejo? No te preocupes. Todo te saldrá como abracadabra. Boria. ¿Qué estás murmurando, ah? ¿Estás ocultando algo? Ya anda, dime. Ya sabes, es que... Ah, ese era el misterio. Oye. Viejo pervertido, quítale las manos de encima. Madame, con el debido respeto, cúbrase la boca. ¿Qué estás diciendo, narizón? Mamá, ya cálmate. Ah, con que esa es tu madre. Señora, ella ya hizo su elección. Así que no se meta. Ah, que no me meta. Muy bien. Amigos, el próximo participante es el chef de nuestro restaurante. Estoy seguro de que tiene mucho que contar. Reciban con un aplauso a Arsini Chudon. Eso se va a poner bueno. ¡Eres el mejor! ¡Hola! ¡Excelente! ¡Hola, hola! ¿Qué? ¿Qué le sucedió? ¿Se desmayó? ¡Arsini! ¡Arsini! ¿Está bien? Él les arreglará la lámpara, tranquilos. ¿Qué? No es una nariz. Es mi ángel de la guarda. Siempre me salva. Rompió un jarrón exactamente por la mitad. También le da virilidad. Hagamos algo. La perdono. Y no importa nada, cenará conmigo. Me encantaría, pero tengo un vuelo en dos horas. Mi avión la llevará en cualquier momento a donde usted quiera. ¿Cómo está? Ya lo arreglé todo. ¿Y este? ¿Qué hace aquí? Mamá, él es Stanislav. Y es mi novio. Chico, ¿puedes dejarnos? Por supuesto. Desaparece por completo. Mamá. No pasa nada. Ya me voy. Mi niña, perdóname, por favor, por haberme metido en tu vida sin ceremonias. Créeme, te deseo lo mejor. Y esto no es tu opción en absoluto. Mamá, él es un gran chico. Se ve de lejos que es un mocoso tonto. Te traicionará cuando tenga la más mínima posibilidad. Por favor, confía en mi experiencia. Déjame aprender de mis propios errores, ¿te parece? Y en los ojos, la llama de los celos, y la rabia arde eternamente. Tío Boria, eres tan astuto como un burro. El burro Boria. Créeme, algunos son muy astutos. Boris, estoy muy contenta de que tú y tu esposa estén mejorando su relación. Eso me alegra. Al principio me preocupaba que te emborracharas, pero ahora, de alguna manera, mi corazón está más tranquilo. Tendrás una verdadera familia. Es lo mejor para todos. No soy un burro astuto. Soy un ser corriente. ¿No es gracioso? Tal vez haya sido mejor que te cayeras. Qué desgraciado. La esposa lo dejó y ni siquiera es gracioso. Pero tú eres buen coser. ¿En serio? Ni una persona interesante. Ya basta, lo dices por lástima, eso es todo. Vamos, claro que no, ¿qué dices? Sí, claro, por favor. ¿Saldrías con alguien así? Dime. Puede ser. Perdón, 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 perdón. Está bien, está bien, está bien, está bien. Mejor sin besos. ¿Te parece bien? Está bien. Bueno, vamos. Váigámoslo. Está bien, pero ¿puedo dejarme la camiseta? ¿Ya se fue? Ajá. Ni siquiera se despidió. Sabes, por supuesto que amo mucho a mi mamá, pero ojalá no hubiera venido. ¿Mamá? ¿No tenías un vuelo que tomar? No. Decidí quedarme un par de días con mi hija. No te vi en seis meses. No quería irme así contigo. ¡Abracadabra! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Valentina, perdóname una vez más por el amor de Dios. Déjalo. Ya pagaste tu culpa. Por cierto, le devolveré el puesto a Ximia. Vaya mujer que perdió Boris, ¿ah? Es un desastre. ¿Aún no se han casado? Pues qué suerte. Yo no la tuve. Me conquistó en aquel entonces. Ya sabes, tan inteligente, interesante, ingenioso. En todos los sentidos. Por cierto, me da curiosidad con la edad. ¿No perdió ese talento? En realidad, lo oigo todo. Les pediría que no hablaran de mi vida íntima. Por favor, todos nos conocemos. Y si te quiero unir con alguien, necesito saber qué encantos te quedan todavía. ¿Crees que mi mamá me echaba de menos? Ajá. Solo quiere hacer que mi novio me deje una vez más. Ya lo ha hecho antes. En fin, yo la conozco. Ella usará su encanto, tratará de hacerse tu amiga. Pero tienes que mantener la distancia, ¿sí? De acuerdo. Solo te falta un palo para defenderme. No creo que sea así. Hola, hija querida. Por extraño que parezca, ese uniforme te queda bien. Stanislav, ¿me aconsejarías a qué teatro ir? Me muero de ganas por ir. Sí, por supuesto. Mil gracias. Costia, leí aquí que a veces las madres sustitutas se apegan tanto a los niños que luego no se los dan a los padres. ¿Y si Ana no lo hace? Entonces no recibe el dinero. Ajá. ¿Y nosotros a nuestro hijo? No lo creo. Debemos comprobar hasta qué punto es capaz de apegarse a él. Si quieres, le damos un tiempo a Estiopa a ver si se encariña con él. Anastasia, era solo una broma. ¿Pino blanco? Stanislav no bebe. Agua mineral como siempre, ¿cierto? Sí. Stanislav. En primer lugar, lo siento, ¿sí? Ayer me comporté... bruscamente. Sí, no pasa nada. Mira, estaba muy preocupada por mi hija. Hasta que vi que entre ustedes dos todo era real. Pareces un hombre serio y... bastante confiable, a mi parecer. Lo agradezco. Aunque no... Aunque no... No mucha gente lo parece. Yo creo que tú realmente lo eres. Y aunque no te conozco mucho, las mujeres sienten esas cosas de inmediato. Muchas gracias de nuevo. ¿Sabes una cosa? Sí, Nia y yo. Tuvimos un tiempo en que las cosas se pusieron difíciles. Y por supuesto, fue mi culpa. La presioné demasiado. Y ahora estamos tan alejadas. Irina, escuche. Ella la quiere, de verdad. Sí, tal vez. Pero ella no me deja acercarme. Y ya no sé qué hacer. Stas. Ayúdame. Sinia, vamos a cenar todos juntos mañana. Tú, yo y tu madre. Estás. ¿Por qué dijiste que sí? No te preocupes. Todo va a estar bien. No sea tímida. Acérquese para ver. Es genial. ¿Dónde lo conseguiste? Aquí. En mi habitación. Me hartó con sus infidelidades. Me escapé y me escondí aquí. Es lo correcto. Por nosotras. Por las mujeres solteras. Yo también estuve casada. Y él es mi ex marido. Trabaja como ingeniero en este hotel. Es talentoso. Tiene muchas habilidades. Si tan solo fuera un hombre normal. Bueno, ¿qué tiene de malo? El deseo normal de cualquier madre es conocer a su posible yerno, ¿no? Estamos hablando de mi madre, así que el posible yerno tal vez pase a ser ex de inmediato. Quizá ella no sea un ser de luz, pero tú no eres perfecta. Mira al chico. Apenas si se sostiene. Pues espero que se caiga antes de la cena que tenemos con mamá. No lo dejaré dormir hasta las cinco de la mañana. De hecho, hasta las cinco y veintitrés. Y no solo fue él. Hola. ¿Querías hablar? Sí. Ahora viene Constantín. Hola. Hola. Bueno, Ana. Queríamos hablar contigo. Genial. Toma. Oh, pero qué bonito. Es que nuestro estiopa resultó alérgico. ¿El hámster tiene alergia? No, estiopa es nuestro hijo. Ah. Bueno, pensamos que tal vez podrías cuidar del hámster, mientras aclaramos de dónde viene la alergia. Claro que sí. Tuve cuatro hámster cuando era niña, así que no se preocupen por él. Y también podrías quedártelo. Bueno, solo si el diagnóstico se confirma. Por supuesto. Es tan dulce. ¿Quién es un hámster lindo? Oye, no entendí. ¿Ese hámster vivió todo el tiempo con nosotros? Creo que si tuviera un caballo en casa, no lo notaría. Solo bromeaba. ¿Lo sabía? Es broma. No teníamos un hámster. Lo compré esta mañana. Especialmente para ver cómo Ana se encariña con él. Bueno, después de un tiempo le diremos que estiopa no tiene alergia. Y veremos si puede superarlo. ¿Ah? Amor, ¿no crees que eso es algo...? Ajá. ¿Sabes qué? Ella dijo que, al parecer, yo quería juntarte con alguien. Lo único que sabe hacer es meterse en la vida de los demás. ¿Entiendes qué pasa? Sí. ¿La 207? De acuerdo. Voy enseguida. Hola. Han llamado a los trabajadores. Disculpe mi aspecto. En la habitación hace mucho calor. El aire acondicionado se encendió en el modo de calor máximo. Está roto. ¿Acaso se encendió solo? Bueno, presioné algo. Pase y echo un vistazo. Ya sabe, las reparaciones en las habitaciones se debe hacer sin clientes por seguridad y... ¿Por qué no hace una excepción en mi caso? No, estoy vestida para salir. Espero me comprenda. La entiendo muy bien. Intente presionar los botones de nuevo. A lo mejor empieza a funcionar de manera normal. Hasta luego, yo me retiro. Es tan lindo. Vamos, cariño. Tu abuelo te comprará un helado gigantesco. Abuelo, quiero un hámster. Bueno, ahora vamos a elegir el más pura sangre, ¿sí? No, pero yo quiero este. ¿Por cuánto me lo vendes? No está a la venta. Todo en este mundo se vende, especialmente lo que a mi nieta le gusta. Lev Glebovich, lo siento, no puedo. No te preocupes. Por cien mil, yo vendería hasta un caballo. ¡Qué suertuda! Es mejor descansar un poco. Necesito dormir. Tenemos la cena con mamá esta noche. ¿Estás bien? ¿Lo cancelamos? No, de ninguna manera. No cancelaremos. No es correcto. Resistiré. ¿Quieres compota? Ajá. Toma. Gracias. Hace calor aquí. Ajá. El aire acondicionado se averió. Ahora calienta demasiado. Y tu hombre ni siquiera lo tocó con sus manos doradas. De alguna manera se disculpó y huyó. Qué extraño. Antes lo arreglaba todo. Bromeábamos sobre las buenas soldaduras que hacía. Sí, se rindió con los años. Así es. Ana, ¿cómo está nuestro hámster? Genial. Genial. Es tan lindo. Estoy enamorada. Pero no se pongan celosos, ¿está bien? Sabes, ya se aclaró que Estiopa no es alérgico al hámster. Así que puedes traerlo hoy mismo. ¿Pero hoy? Porque... No se queda conmigo un par de días. Por favor. Es solo una pequeña bolita de felicidad. No, Ana. Que sea hoy. También lo echamos de menos. Ajá. La... Casa está vacía sin él. Bueno, lo intentaré. Nos vemos luego. Gostia, ¿viste eso? Lo sabía. Bastó solo mediodía con un hámster. ¿Cómo será con un bebé? Son nueve meses. Tal vez debamos buscar otra madre sustituta. Oye, esperemos. Ella ya es consciente de todo y seguro devolverá al hámster tranquilamente. Estás... Te estás quedando dormido. ¿Por qué no te acuestas una hora en una habitación? Sí, tienes razón. Ajá. Oye, ¿me cubres? Boris. Me avergüenzo por ti. Eso lo escuché un millón de veces cuando estuvimos casados. Y ahora... Te recomendé con la mujer de la habitación número 207. Te has convertido en un bueno para nada. Irina, basta. No te pedí que me recomendaras. Así que no te metas en mi vida. Oh, vaya, Stanislav. Levántate. Oye, despierta. Vamos, arriba. Va, sal de aquí. Alojarán al cliente de la habitación donde no funciona el aire acondicionado. Por favor, aquí está su nueva habitación. El hotel se disculpa y ofrece una cena gratuita como compensación. La mejor compensación sería que castille a su empleado negligente. Pero, ¿qué es esto, una clase de broma? Ahora dígame, ¿mi cena se verá mejor que mi cama? Un momento. Chicas, acomoden la cama. Por favor, que sea rápido. Me gustaría invitarle al mejor coctel de Moscú mientras tanto. Pavel, Stanislav dormía aquí, ¿no lo viste? Él ya se fue y yo soy Yarek. Lo siento. ¿Y a dónde fue? No lo sé. Muy bien. Julia, sigue tú sola, ¿sí? Ana, escucha. Es mejor que devuelvas el hámster. Anastasia está preocupada. Que no se preocupe. Lo devolveré pronto. Debes dárselo ya. Ella te dio ese hámster a propósito. Era una prueba. ¿Qué clase de prueba? Si le tomabas afecto al hámster en mediodía, entonces definitivamente no nos darías a nuestro hijo. No fue mi idea. Así que, si quieres pasar la prueba, devuélvele el hámster. Creo que no puedo. Es que lo vendí. ¿Te volviste loca? El siguiente lote es un bebé recién nacido. Está sano, pero es pelirrojo. El precio inicial es de un rublo. Tiene un rublo, sí, la dama de rojo. ¿Quién más? Un millón. Bueno, esto ya es más serio. ¿Un millón? El hombre con parches en los codos. ¿Un millón a la una? Tenemos que recuperar ese hámster ahora. Ya envié a Ibeck. Comprará exactamente el mismo. Bien, tan pronto como vuelva, llámame. Está bien. Acabo de revisar. Lo hice muy bien. No está en la lavandería. Le pregunté a las chicas. Tampoco está en las habitaciones de arriba. Parece que Stanislav encontró un nuevo lugar para dormir. ¿Quién nos lo comparta después? ¿Perdiste a alguien? Stanislav, ¿tú lo has visto? Me parece que sí, fue a la calle. Hace una hora salió. Uh, está bien. Debe haber ido a dormir a casa. En ese estado, pudo no haber llegado. Hola, sí, sí, lo compré. Ya lo compré. Ya. Ya. ¡Ey, despierta! Ya despabilate o me das mil más por la próxima hora. Sí, ya voy. Un segundo. Entonces tomaré el siguiente pedido. Pedido aceptado. Pedido aceptado. Su taxi ha llegado. Hola, Julia. Por favor, cúbreme. Voy a casa a ver si Stanislav está allá. No sé qué va a pasar con él porque estuvo despierto toda la noche. Le puse pastillas para dormir. Ojalá no se haya dormido por ahí. Por ejemplo, en un taxi. Sí. Así que pastillas para dormir. Hay que ver si la noche de ayer tampoco fue una casualidad. Estás. Lo siento. Es por tu propio bien. No debemos ir a esa cena. No se puede confiar en mamá. Al parecer es un mal familiar. Ella solo quiere tener una buena relación contigo. Stanislav, creen... Parece que llegamos tarde a la cena. ¿Nos vamos o no? Señor Boris, ¿reparó el aire en la 207? Estoy más que seguro que no está roto. ¿Y por qué los clientes se quejan? A causa de una versión personal o más bien de una amistad. Bueno, es una larga historia. Señor Boris, sea como sea, ella está en la habitación 205. Le aconsejo que vaya y arregle todo porque si escribe una queja será multado. Deja que escriba lo que quiera. Y además... ¿Sabes algo? Ella es una buena mujer. Y claro, voy a arreglar las cosas, por así decirlo. Estoy tan contenta de que hayan tenido tiempo de cenar conmigo. Sí, es... una buena manera de conocerse mejor. ¿Y tomamos algo? Estás no bebe. Stanislav, por favor, perdone a mi hija. Es solo que en nuestra familia las mujeres acostumbran mandar. No se preocupe, solo que realmente no bebo. El caso es que hoy es claro que tenemos un motivo. ¿Qué beberemos? Si quieres conocer a alguien más de cerca, debes beber un vodka con él. Excelente elección. Este hamster resultó ser muy sensible. Sí, todos lo son. Seguro fue un ataque al corazón. ¿Y bien? ¿Trajiste al hamster? Ah, aún no. Yo acabo de verlo. Él está comiendo. Ana nos lo dará después, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué hay en la caja? Hierba fresca. Ipek la trajo. ¿De dónde la sacó en invierno? Es como un cuento de hadas. Envió a la mujer malvada a la niña al bosque a traer una campanilla. ¿Qué hay en la caja? Cariño, no te aprecipites a las conclusiones, pero hay un hamster muerto. Y no es culpa de Ana. Él se murió porque estaba viejo. Llévate tu zoológico. Mi nieta ya no quiere jugar. Puedes quedarte con el dinero. Hostia, qué bromas tan ridículas. Aquí está nuestro hamster. Solo que no sé por qué Lev lo tenía. Sí, lo ofrecí en venta. Ustedes son ricos, no entenderían, pero 100 mil por un hamster es un buen dinero. Así que te lo devuelvo sano y salvo. Vamos. ¿Costia? Nastia, no hagas conclusiones apresuradas. Simplemente vamos a... Ella es perfecta. Si ella vendió al hamster, entonces no habrá problemas con el bebé. Entonces, caí el acuario, se me vino encima y aparece una gran langosta. Bien, tengo que ir al baño. Déjame llevarte. No, voy solo. ¿Por qué me miras así? Porque no lo entiendes. No. Mamá. Irina, Irina, buenas noches. Hermosa como siempre. Sí, Mía, tienes una madre encantadora. Eres una persona muy interesante. De eso no hay duda. Oye, se aproxima mi venganza. Pues oye, soy Lev Glebovich. Estás. ¿Por qué no dejas a Lev Glebovich? Ya nos vamos, ¿sí? ¿A dónde vamos si acabamos de llegar o que ya te dio miedo? Escucha, humano fraco y diminuto. ¿Un consejo? No necesito tus consejos, viejo. Ya nos tienes hartos con tus estúpidos consejos. Estás... Bueno, estás muy mal, flacucho. ¿No ves quién está frente a ti? ¿Qué pasa? ¿Se te cortó la respiración? Hola, desconocida. ¿Cómo estás, coquetona? ¿Estás contenta ahora? ¿De qué hablas? Mamá, él no puede beber. ¿Qué? Yo no lo obligué. No ha habido nunca un chico que a mí me guste y a ti te guste también. Tal vez no sea por mí, sino por los chicos que eliges. Te lo dije, él no está a tu altura. Mamá, ¿te das cuenta de que lo pueden despedir? Eso no va a suceder. Echaré a este idiota y ya haré que con su reputación no lo contratarán en ninguna parte. También lo dejaré sin pantalones. Lev Klebovich, el chico bebió demasiado, pero yo soy la culpable. No lo castigue tan severamente, por favor. Haré todo lo que usted me pida. Si acepta cenar conmigo un día. Mira, ¿qué tal mañana cuando tenga pantalones limpios? ¿Por qué no te duermes? Cuando le pedí a Ana que me devolviera el hámster, me dio tanta pena separarlos. ¿Qué pasará cuando sea el niño? Estoy aquí para arreglar la plancha a vapor. ¡Qué extraño! ¿Qué hace con la ropa puesta, Boris? Hay tantas mujeres aquí. Dios, ya mátame. Yo te lo advertí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.